Diciembre 24 de 1986 Entrega de aguinaldos a los niños pobres del barrio Santo Domingo por parte de las hermanas de la comunidad de la aldea Pablo VI Diciembre 24, 1986 Dicembre 25, 1986 ¡Alea! 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 ¿Qué te dieron? Una muñeca ¿Y te gustan las muñecas? Diga, venga, venga. Diga, sí. Sí, diga, sí, sí. ¿Y a ti qué te dieron? Digo el minero. Pues, gracias, sigan. Venga, niña, mientras hay que ver que les vaya a probar. Ahí. Eso. No, esto es para donar el balón y para este niño. A ver, ¿qué te dieron a ti? ¿Qué le dieron? Muéstrame qué le dieron. Ahí ya lo veo. Me dieron teléfono. Te dieron muñeca. Y un tamal. Bueno. ¿Qué te dieron? ¿Y si te gusta ese perro? ¿Qué más te dieron? Y un tamal. Ah, bueno. ¿Y el año pasado qué te dieron? Un tamal y un chocón. ¿Y un qué? Un chocón. ¿Y no te dieron un juguete? Un chocón. ¡Eh! ¡Eh, cabezón! ¡Vue! No le doy nada. 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 No le doy nada.